Música ¿Por qué te vas y me dejas solito, triste y llorando? Yo me quiero ir contigo por el sendero lejano Recuerdo cuando te fuiste un domingo en la mañana Que te hice compañía paso a paso en mi caballo Y de regreso encontré el camino solitario Recuerdo cuando te fuiste un domingo en la mañana Que te hice compañía paso a paso en mi caballo Y de regreso encontré el camino solitario Música Los relinchos del potranco y cantos de alcarabanes Se oyen en la triste noche rondando por la sabana Tan solo me acompañaban luceros y luna clara Y el corazón me latía al pensar que me dejabas Regresando sola y triste sin tu amor, prenda dorada Tan solo me acompañaban luceros y luna clara Y el corazón me latía al pensar que me dejabas Regresando sola y triste sin tu amor, prenda dorada Música Música